Hola Nintenderos, bienvenidos a este Let's Play de Pokémon X parte 10 Y bueno, nos quedamos en esta parte donde no estábamos hablando con estas personas Para cruzar a la ruta 13 Hola, si cruzas este acceso llegarás a la ruta 13 Para modo de Luminalia Ah, está venteando mucho, no se mueve el mono Ahí está, se mueve muy poco ¿A quién es eso? ¡Pokémon! Un Ductrio salvaje Adiós Ductrio ¿Qué diferencia entre los primeros Pokémon Red, Yellow, Blue a este? Allá salían Diglets y aquí salen Ductrios Ese debe ser un Pokémon Y este ha de querer... ¡Ah! Ya me salió otro Este es Trapinch Adiós Trapinch Adiós Algunos Pokémon de por aquí se saltarán encima a la mínima de cambio A lo mejor es por la electricidad que genera la central, pero vete a saber Pues sí me han estado brincando mucho Veamos que hay por acá Un desierto O para patines Ah, ya me salió otro Maldición Aparecen así de la nada, de repente Y no puedo esquivarlos Voy a usar ahorita la bici A ver si puedo Sí, voy a usar la bici A ver si no se me quita cada vez que aparece un Pokémon Adiós Trapinch Ok, vamos Oh, sí Este... ¡Ay! Me salió otro chinchero Mejor huyo No sé si este lo puede matar en un solo ataque Ya la bici la había asignado en el Y Espero que no choque contra uno de estos Pokémon Vemos, ¿puedo subir aquí? No, no puedo subir ahí Yo creo que es nada más con los patines ¡Ah! Ya me salió otro Otra vez el Jibo ¿Quién es este? ¿Otro profesor? Los del Team Flair son los que llevan esos trajes de color rojo chillón, ¿no? Tendría que estar prohibido ir por la calle con algo tan feo Ok, uno de esos Estoy buscando algo que me ayudará a llevar a cabo mi misión en la central de Kalos Con el estilo que me caracteriza Si quieres que te haga caso, deberás tener estilo y cuatro medallas por lo menos Ok, intento tener cuatro medallas Ahorita solo tengo tres Y ya yo creo que me voy a pelear contra él ¿Y qué es esto? O hay como una planta o es algo así O sea, necesita un pase para abrir esta puerta Entonces yo creo Que por acá no debería de andar Aún no Adiós, Doctrio Me persigue Un item Veamos Me la quité A ver, patines ¡Súbete! No se sube Tiene lo que tiene que ser de las orillas ¿Qué es? No Va por aquí Maldición Me fui demasiado ¿Qué? ¿Por qué? Me saca ¡No! ¡Vete! ¡Ay! Otra pinche Ay, se me van a acabar los orf Bueno, todavía tengo once Pero Si sigo así Se me van a acabar No pude ir por ahí A ver con la bici ¿Tampoco? Ah, entonces no sé Habrá algún fallo en la corriente Porque la puerta de Ciudad Luminalia No se abre Pero es raro Porque la central de Kalos Está funcionando como siempre Pues quizás algo está haciendo el Team Flare Pista para entrenadores A los Pokémon de tipo eléctrico No les afecta nunca la parálisis No, me persigue Quita un poco No puedo entrar No, no está Tabla Llama No No Doctrio Adelante, Greninja Surf Ah, me tocó primero Aquí hay otro Puras tarjetas ¿Y aquí qué? Ah, canijo Pero no vi nada Encontré una piedra a fuego Le presioné Yo no vi ningún item ahí Nomás le presioné la Y de repente Me dijo que había obtenido la piedra a fuego Súbete No te puedes subir Ahí está Uy, no O sea, que quise sacar la bici Y no salió la bici Y en ese Se fue para Hacia enfrente Y me topé con este mono Otra vez Uy Otra No Déjame Y aquí ¿Qué onda? A ver Déjame No me deja pasar Bueno Para que Ya había venido Para que Ya inspeccioné Ya me topé Con esta cosa Doctrio Oh, Doctrio ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía Sí, sí Como no te veo Cada rato sales Aquí ya había venido No, creo que ya pasé Por todos lados Ay, me topo con estas cosas Un trapinch Un trapinch Ha salido del suelo Trapinch 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 Bueno, veo que no puedo hacer nada aquí Aquí también no se puede Entonces voy a regresar a la ciudad Ciudad Témpera Compartir golosinas Pelearse Hay cosas que uno no puede hacer solo Y suelen ser Las que acarrean pérdidas Lo que es sobre De la merienda El más fuerte se lo queda ¿Seré yo? Ja, ja, ja O un furfro A lo mejor es el furfro El que se lo queda, ¿no? Eso lo hablo No me da nada Que me den algún item Los combates triples Y rotatorios Se libran con tres Pokémon Por equipo Dicen que ese nuevo estilo De combate Nació en la región De Tecelia Sí, después van a ser Peleas de cuatro Y de cinco, ¿no? Quien tenga oído Que escuche Así se titula Mi canción ¿Quieres escucharla? A ver Pues nada Tómate un té O lo que quieras Y disfruta el recital Sé imitar los gritos De los Pokémon ¿A qué quieres escucharlos? ¿A que sí? Vale Voy a imitar el grito De uno de los Pokémon De tu equipo ¿Quién fue? No sé He imitado el grito De uno de tus Pokémon Que te acompaña ¿De cuál se trata? Ay, no tengo idea Maldición A ver otra vez Ay, no sé ¿Quién se es? ¿Echo milen? Ahí está La tinea Puedes reconocer A la perfección El grito De los Pokémon Que hayas con frecuencia Muchas gracias Por jugar conmigo Toma este detallito Sin importancia Porque señuelo Se imitar A ver otra vez Maldición Ese es ¿Prininja? Sí Bingo Si es que es imposible No reconocer A vosotros De los compañeros Pokémon ¿Verdad? Ah, ya no me dio nada Ya no salgamos Y vayamos A otra parte Creo que He venido aquí Pero no me acuerdo Ah, sí Sí Sí, ya había venido Por acá Ya había practicado Con esa niña Cuando veo Todas las Pokémon Que tengo Me pongo A no sé qué Ya había leído eso Por lo visto El Pokémon legendario De Carlos Está dormido Profundamente Quizás sea por eso Por lo que no hay Casi historia sobre él Siento llegar tan tarde Sabes que Estoy muy interesada En la Mega Evolución Está claro Que depende de ti Usar o no La Mega Evolución En combate Pero me gustaría Comprobar el máximo Potencial de un Pokémon ¿Va a pelear conmigo? Ah, sí Otra vez esta mona Que me acompaña siempre ¿Cómo se llama? Se me olvida Serena Otra vez Music Sorpresa No me dejó atacar Pero bueno Vamos, vamos, vamos Chinchero Montaje de luz Defensa especial Otra vez Surf Vamos Ya con esto Muere Y va el 38 La entrenadora Serena Va a elegir a Kuya ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Vamos, Charmeleon Yo te elijo Charmeleon Char, Char Char, Charmeleon No, no le bajó mucho No sé si lo voy a matar En este ataque Yo creo que no No Es último Un Pokémon ¿Cuál es el otro? Se me olvidó Absol ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, lo dejaré así Vamos Furia No Furia dragón No Puede ser que Charmeleon Se va a morir Ah no Le gané No sé qué quería comprobar Vaya, vaya, eres un entrenador De lo más interesante Y mi pose es de ganador ¿No? De siempre Hemos emprendido ¿Qué tipo de Pokémon usa Amaro? No Pues sí De tipo planta Como lo has sabido Bueno, a lo que vamos ¿Ves esas lianas que cuelgan? Agárrate fuerte a ellas Para cruzar al otro lado Como si Como si estuvieras en la selva Venga A ver qué tal se te da Espera No Quería ver acá Bueno Es que había como una puerta No sé qué era ¿Ya no me puedo bajar? Ahí está, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esta puerta? O no sé qué sea No No, no pasa nada Simplemente es decoración Ok Sube, sube Más rápido A ver Tengo derecha o la izquierda Elijo a la derecha Wow Entonces aquí está el primero Aquí tengo Tengo Greninja Vamos a ver Voy a poner a Charmeleon Verde que te quiero verde Siente el poder de la madre naturaleza El Pokémon Ranger Chalk Pokémon Ranger Chalk Chook Uy ¿Cuál es este? Creo que es la evolución De uno de los Pokémon que atrapé Pero no me acuerdo No me acuerdo de su nombre Bueno Ya murió Charmeleon Bye Vagra Ninja Surf Yo sé que no es muy efectivo Pero Creo que es el ataque Que le puede hacer más daño Otra vez me bajó la defensa Nivel 39 Ya va a llegar al 40 Pichoto Casi todos subieron de nivel Verde que me veo verde Oye ¿Y de dónde emana ese poder que te gastas? Me pregunto si los Pokémon de tipo planta Son más fuertes Cuanto más exuberante sea la flora Que lo rodea Sube Bueno A ver Deje ver ¿Qué hay por acá? Oh Mira un ítem ¿Cómo el...? Ah no No es cierto Es una flor ¿Qué hay por acá? Ah Por acá no hay nada Bueno Sube Sube ¿Por qué tiene que ir por la cuerda? ¿Por qué no se va por la cosa? Por la red Bueno Supongo que la red está más de protección ¿Verdad? Más de protección Que para cruzar Ok Por allá Por acá hay un entrenador Veamos Las palabras de tu madre Te vienen a la memoria Cada cosa en su momento Es que quise usar la bici Y por eso me salió ese mensaje Este Pero voy a usar a Mover A Lucario Bienvenido Aspirante Ala Muéstrame tus Pokémon El Pokémon Ranger Silvio Este no sé De qué tipo Sea exactamente Supongo que debe ser de planta Pero no sé Si sea de algún otro tipo De Ataque ¿Qué hace este ataque? Anticipo Ya no me acuerdo Se me olvida No Protege a tu equipo Posiblemente sea de acero O no lo sé Yo creo que sí A ese de planta ya cero Va a sacar al hombre ¿Quieres cambiar de Pokémon? No No quiero Quiero dejar a Lucario Este es de agua y planta Impasible de Lucario La velocidad de Lucario aumentó Un solo ataque Es que he estado usando Como he estado usando Puño incremento ya varias veces Ya el ataque ha aumentado Bastantes veces Entonces Igual A Carnivine También El Pokémon que viene Carnivine Igual lo mato A lo mejor lo mato Y lo mato de un golpe Casi B35 B35 Lucario Tu equipo es absolutamente extraordinario Hablan como francés Francesco en español Arriba, arriba Ales Piensa que Amaro sube y baja la montaña cada día ¡Ey! Cuélgate Muy bien Muy bien Hay dos cuerdas Una es para subir Una es para bajar Oye, esta es para bajar Esta es por donde venía ¿No? Pero yo no quiero bajar A ver No sé por qué hay una para bajar No, aquí no hay nada No, es una trampa No, tengo que ir por la O la que está acá Es un laberinto esto Quiero compartir la euforia de la victoria Con mis queridos Pokémon La Pokémon Ranger Helen Roselia Roselia Roselia, Roselia, Roselia Puedo evolucionar al Lucario Pero no quiero Así No es muy eficaz ¿Qué hizo? Me dormió Me dormió Me dormió ¿Puede mal evolucionar mientras está dormido? No lo creo Pero vamos a intentarlo ¡Lol! Sí lo hizo Mega evolucionó Mientras estaba dormido A ver los ojos Sigue igual dormido Sí mega evolucionó Pero sigue Sigue dormido Y supongo que es lo mismo Parálisis Veneno Y todo eso Y congelado Yo creo que también A este poder Mega evolucionó Aunque está congelado Wormadam Por cierto en internet No sé si sea cierto Pero encontré una lista De todos los Pokémon Que se supone Que tienen mega evolución Pero aún Entonces Quiere decir Que aún no se han descubierto Todas las mega evoluciones ¿Por qué? Porque en esa lista Está por ejemplo Está Starmi Y yo Estuve buscando entonces A Starmi La mega evolución De Starmi Y no la encontré Entonces creo yo Que Mega Starmi Por ejemplo No se ha Encontrado Es normal Que se me salten Las lágrimas Por la pesadumbre Que me supone La derrota No sé si Esa imagen Que vi Se hace verdadera Son mis queridos Pokémon Quienes me consuelan Cuando me ven llorar Tras una amarga derrota Yo creo que ya sigue El líder ¿No? Que para acá Y que para allá Yo veo lo mismo Otra entrenadora Veamos Lucario casi muere Así que lo cambio Los Pokémon y yo Comprendemos a la perfección Nuestros sentimientos Y eso nos hace muy fuertes Los Pokémon Ranger Olivia Te desafían La Pokémon Ranger Olivia Gloom Gloom de hecho Está como dormido ¿No? Siempre Debería estar dormido No debería atacar Porque está dormido No Me va a paralizar Conjuro O protege De los golpes críticos Ese ataque Conjuro Shin ya me está agarrando De mi vida No Eso se me va a complicar Por matarlo Espero que lo pueda matar Sí Nivel 40 Exeguitor ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Dejaré a Green Ya Surf Pero él me tocó Primero Golpe crítico Ah no No se puede ¿Verdad? Porque eso Conjuro Shin Solo me queda un surf Solo me queda un surf Ah le gané No pensé que lo fuera a matar Con ese ataque Pillotto Raichu Lucario Todos suben de nivel Cada mismo tiempo Puede que tú comprendas Mejor a tus Pokémon Que yo a los míos 2480 Jamás olvidaré Esta derrota No volverá a permitir Que mis Pokémon Sufran la vergüenza De perder un combate A ver ¿Y qué hay para acá? Oh Para acá no hay nada Bueno Subo Sube Están padres los efectos De luz Que crean De que este Por ejemplo Arriba se ve ahí Que Que la luz del sol Está entrando Oh ¿Quién es este líder? Ahí Espera Quiero Bolsa Porque Tengo unos Pokémon Maldición No tengo No tengo poción Solo Ah sí Aquí tengo Aquí están Pensé que dije Pues si los había comprado No tengo poción No tengo poción Ok, ya, así, vámonos A pelear contra este mono Pero pondré en primer lugar a Lucario A ver, ¿no me puedo robar algo de aquí? Bueno, si puedo conseguir un ítem o algo así Parece que no Ok, habla Vaya, veo que has conseguido llegar hasta aquí Arriba, ¿qué tríceps? Por cierto, soy Amaro, el líder del gimnasio por si no lo habías adivinado ¿Qué te parece el recorrido que me he montado? De liana en liana y tiro porque me toca Mejor que en los concursos de la tele Oye, es toda una muestra de mi calidad como jardinero Y ya de paso como líder también ¿Quieres comprobarlo? Pues venga, a combatir ¡Vamos! Adelante Lucario Bueno, esta vez sí lo voy a mega evolucionar Porque es una batalla de gimnasio ¡Vamos! 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 Le gané Ahora quien va a sacar Biblion subió el nivel Va a cambiar de Pokémon Pero no, no quiero cambiar de Pokémon Un incremento Go, go Ya perdió el Lucario Vamos Vamos Pichotto Maldición usó hiperpoción No, le bajó muy poco Muy, muy poco Eso es muy poco Pichotto sigue siendo muy, muy malo Pichotto creo que va a morir primero No, otra vez hiperpoción Ya murió Pichotto Vagrininja Vagrininja Oh, ya no tengo Ya no tengo Surf Lenguetazo Tampoco le baja mucho Pero al menos lo paralizo Baja muy, muy poco Vagrininja 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 Wippinbear Quiero cambiar de Pokémon No A ver que tanto le hago de daño El ataque El ataque rápido Hacer más daño Que el Que el otro ataque Que el lenguetazo Maldición 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 Ya me ha ganado Debe haber usado ataque rápido ¿No? Vamos Raychu Ya lo voy a envenenar Ya, dame mi medalla Dame mi medalla Vaya, bueno, ya gané ¿Por qué tiene como flores en la barbilla? No sé La amistad que se entabla con los Pokémon no es fruto de un día Se necesita tiempo para forjarla 5.440 Me dio dinero Sus Pokémon confían en ti y tú en ellos Ha sido un combate de los que quitan el hipo Y aquí tienes la prueba de tu victoria Que sé que lo estás deseando La medalla hoja Muy bien Y sí, efectivamente tiene forma de hoja Si tienes la medalla hoja podrás hacer algo increíble Usar vuelo fuera de los combates ¿Qué tiene que ver el vuelo con las plantas? No tienes ni idea, pero es así Por el artículo 33 ¿Qué? No sé qué es eso Con esta medalla los Pokémon de este nivel 60 Te obedecerán siempre incluso Los que consigas mediante intercambio con otras personas Y para rematar Y para rematar toma esto Yerro balazo Es la M.T. Yerro balazo Úsala para derribar a tu rival Y que se dé un golpetazo de morros contra el suelo Cuanto más pesado sea, más daño se hará Me recuerda las bromas que nos gastábamos en el cole Qué bien nos lo pasábamos ¿Te has fijado en las brisnas de hierba que crecen abriéndose camino entre las grietas del asfalto? No subestima las plantas Eso es fuerza Y los demás Y los demás son paparruchas Vamos Se abre una puerta ¿Prasar el atajo? ¿Te has fijado en las brisnas de hierba que crecen abriéndose camino entre las grietas del asfalto? No subestima las plantas Eso es fuerza Y los demás son papachurras Papachurras Vamos Wow Ya llega hasta Ah, para eso era esa puerta Lo has hecho Le has hecho comer la hierba al líder del gimnasio Y eso es algo digno de recordar Pero me he tomado la libertad de grabar tu nombre en estas brillantes esculturas Accionante Ahora estoy ahí